Amigos de Vértigo Político, un gusto saludarles. No se necesita ser un genio para entender por qué decidieron despedir a Diego Coca como técnico de la Selección Mexicana y a Rodrigo Árez de Parga como director de Selecciones Nacionales. Recapitulemos juntos algunos puntos que llevaron a esta decisión. Primero, usted recordará que el Club Tigres se quedó sin técnico porque literal les arrebataron a Diego Coca en un acto de desesperación y amiguismo. Segundo, ¿bajo qué criterios nombraron a Diego Coca en su momento como técnico de la Selección Mexicana? ¿Bicampeonato? Si así fue, entonces no hubo un análisis serio y consentido. Tercer punto y muy importante, se supone que posterior a la salida de Gerardo Martino iban a contratar a un técnico para la Selección a razón del espíritu de un proyecto que iba a presentar Rodrigo Árez de Parga, entonces director de Selecciones Nacionales. Sin embargo, Árez de Parga nunca presentó un proyecto firme y tangible en favor del progreso deportivo de la Selección Nacional Mayor y categorías juveniles. Conclusión, fracaso, fracaso total. ¿Por qué? La forma es fondo, diría el político mexicano Jesús Reyes Eroles y en las formas, se equivocaron todos rotundamente.